El ODS-4, lo voy a leer, en una de sus metas dice que hay que asegurar que todos los y las alumnas adquieran unos conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas, mediante la educación para el desarrollo sostenible, estilos de vida sostenibles, derechos humanos, igualdad de género, promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución a la cultura del desarrollo sostenible. Bueno, todo esto veíamos que chocaba con los contenidos y con la enseñanza que se estaba haciendo de la economía, incluso podía, a veces, esos contenidos podían ir en direcciones contrapuestas totalmente. De otra, bueno, además coincidía toda esta reflexión o esta generación de esta publicación de este documento con toda la reflexión que hubo y hay con la reforma educativa, con la entrada de la nueva legislación LOMLOE y la nueva legislación orgánica de los centros de formación profesional. Además, paralelamente, tres compañeras, las tres compañeras que coordinábamos el dosis, estábamos realizando estudios en temas de educación y enseñanza. Así que, bueno, un poco esta es un poco el porqué Economistas decide abordar esta temática en este momento y es por ello que estructuramos, no sé si habéis tenido la oportunidad de ojear la publicación, espero que sí, si no os lo recomiendo. Por ello, sí que nos planteamos cómo estructurar la publicación en tres grandes bloques. El primero, queríamos que se centrasen en hacer una, digamos, una radiografía de en qué momento se encuentra la enseñanza de la economía de la empresa y su relación con las economías heterodoxas, críticas o transformadoras. Y que también se plantease de dónde venimos, dónde estamos y de dónde venimos en la enseñanza de la economía. Y por eso, contamos con Esther Méndez Pérez, que es profesora de la UNED, que le encargamos de hacer como un repaso histórico de cómo ha ido evolucionando las diferentes asignaturas de economía y empresa a lo largo de las diferentes legislaciones y cómo queda actualmente con la nueva legislación. Y además, ella nos da unos pequeños apuntes de cómo va a quedar esa o qué retos tenemos que afrontar las docentes de economía y empresa. A continuación, nos queríamos hablar de la situación no solo de la enseñanza de la economía de la empresa en secundaria y bachillerato, sino también queríamos abordar qué estaba sucediendo en la formación profesional. Entonces, contamos con José Luis Carretero Miranmar, docente en un centro de formación profesional de bastante renombre, Ciudad Escolar se llama. Él es profesor del módulo de formación y orientación laboral. Y él lo que nos plantea en el artículo es cómo el nuevo módulo de empresa e iniciativa emprendedora y el anterior, y que se mantiene el módulo de formación y orientación laboral, presentan muy buenas oportunidades para introducir en el currículum educativo ejemplos de iniciativas de economía social y solidaria o de prácticas empresariales dentro de las economías heterodoxas. Y nos cuenta o nos hace un pequeño resumen de diferentes iniciativas que él conoce, que ya lo han puesto en marcha. No queríamos dejar este bloque de en qué situación se encuentra la enseñanza de la economía sin hablar de la formación a formadores. ¿Qué nos podemos pedir a las docentes de economía de empresas si quizás muchas veces no hemos recibido una formación en otro tipo de economía? Entonces, ahí contamos con Carlos Sánchez Mato, profesor de economía y formador en el Máster de Formación de Profesorado de la Universidad Complutense de Madrid. Y bueno, sobre todo nos plantea estas reflexiones que acabo de decir, como qué asignaturas y qué enfoques predominan en las universidades, pero también específicamente en el Máster de profesorado, cuáles son los temarios de las oposiciones y también si existen estos planteamientos críticos con el sistema hegemónico. El segundo gran bloque lo compone en dos artículos. El primero lo firma la Red de Educación en las Finanzas Éticas y Solidarias, Redeces, y es un artículo colectivo firmado por Javier Eguiara, José Valarriba, Itzia Morante, Sofía Muñoz y Nina González. Bueno, algunas de ellas están por aquí. Creo que he visto a Sofía, Nina y a Javier y luego nos van a hablar más en concreto de la propuesta que hacen desde la Red de Finanzas Éticas. Pero bueno, sobre todo hacen una revisión de los contenidos y de la oportunidad de plantear otros imaginarios a través de la difusión de las finanzas éticas como una herramienta de transformación social, que podría llegar a transformar todo el currículo educativo. Entonces, sobre todo nos hacen una batería de propuestas, que creo que tienen unas cuantas, de materiales, contenidos, de metodologías. Bueno, yo por lo menos he usado bastantes y me han resultado bien, están muy bien. Por otro lado, el segundo artículo que formaría parte de este bloque de revisión de contenidos, lo firman, es un artículo también colectivo, que lo firman Lucía Vicente, que la tenemos también aquí hoy, y luego nos contará. También ella es profesora de Economía y ex trabajadora y colaboradora de FUEM, e Inmaculada Romero, que también es profesora en FUEM. Y bueno, pues era obvio que para abordar un dosier o una publicación de enseñanza de la economía, pues FUEM tenía que formar parte, dado el trabajo que lleva haciendo en sus colegios a través de su fundación. Y bueno, nos hace una propuesta sobre, con una, empieza la propuesta como revisando, haciendo una revisión crítica del currículum en secundaria de economía, y sobre todo, pues subrayando tanto que los conocimientos económicos al final se plantean demasiado parcelados, a veces son muy técnicos y desconectados de la realidad, y con ese cada vez mayor fomento del emprendimiento en edades más tempranas como forma de integrarnos en la sociedad. Entonces ellas plantean la educación ecosocial como una herramienta a incluir de forma interdisciplinar, no solo en las asignaturas de economía, sino en todas las demás, desde geografía, historia, o educación en valores éticos, o en otras asignaturas. Luego ya nos contará más. Bueno, ya voy con el último gran bloque del dosier, en el que planteamos propuestas prácticas, sobre todo más centradas en la metodología para trabajar estos temas. Y en este caso comenzamos proponiendo el aprendizaje servicio como una herramienta para conectar los centros educativos con las economías transformadoras o con proyectos de economía social y solidaria. Entonces Aitsiber Mugarra, de la red Cérvicas, nos habla de la herramienta del aprendizaje y servicio solidario como una posibilidad para que el alumnado se vincule con entidades del tercer sector, de sus municipios, de sus barrios. Es una metodología que seguramente, dado que sois profes y docentes en activo, pues veréis que en los últimos años está teniendo bastante auge. Y sí que veíamos que era una muy buena oportunidad para dar a conocer otros proyectos o iniciativas diferentes y generar ese imaginario en el alumnado. Por otro lado, la última propuesta metodológica que abordamos, que nos parecía clave y teníamos muchísimas ganas de conocer y estábamos también muy contentas y encantadas de haber conocido a Andrea y a Berta, Andrea Coo y Berta Mundo, porque ellas lo que plantean es toda una experiencia desde su cooperativa, desde Esverla, en la creación de cooperativas escolares en los centros, para no solo trabajar desde la teoría, sino trabajar desde casos reales en los que el alumnado no trabaja el emprendimiento, sino trabajar el trabajo colectivo o, digamos, aprender a funcionar en colectivo de otra forma, que esto consideramos que es básico a la hora de funcionar en la sociedad. Ellas también luego nos contarán un poco más. Y ya simplemente para finalizar, y ya no robo más tiempo, que la verdad que es que al final me lío, como siempre terminamos la publicación proponiendo una lectura recomendada y, bueno, cómo no, recomendamos un libro que creo que no debe tener más de dos años, de las ediciones lentas, vinculado a la editorial del colectivo Econoplastas. El libro se llama Demasiado tardismo y, bueno, lo escribe José Luis Paramio, que es profesor de secundaria y parte del colectivo de los Econoplastas y que, bueno, hace que propones un montón de fichas, libros, películas, dinámicas, propuestas culturales, juegos, cuentos, que constituyen un maletín a la hora de enseñar economía. Como son un montón de propuestas que ya están testadas en clase y que, bueno, que pone y que comparte y que pone a nuestra disposición. Así que, bueno, os lo recomiendo. A mí me gustó mucho. Y, bueno, yo creo que... Perdonad porque os voy admitiendo, pero no voy leyendo el chat y no sé si habéis ido diciendo que no me oíais bien. Pues no se me oía bien. No lo he... Bueno, ahí, ¿no? Jo, perdonad. Bueno, vale. Lo que sí que me gustaría ahora es dar paso a las tres ponentes colaboradoras que nos acompañan de este dossier. En primer lugar va a hablar Lucía, después van a hablar Berta y Andrea, después finanzas éticas y solidarias y finalmente iconoplastas, ¿vale? Así que, bueno, muchas gracias por vuestra atención y paso a... Dejo a hablar a Lucía. Muchísimas gracias, Lucía. Gracias. ¿Se escucha bien? Sí. Vale, perfecto. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Antes de comenzar esta pequeña intervención, me gustaría, bueno, pues agradecer a las compañeras de Economistas Sin Fronteras el poder participar en este debate tan necesario, de tanto interés. Y bueno, así mismo también disculparme por la cuestión que comentaba Elena al principio y es que, bueno, pues por un asunto familiar no me puedo quedar hasta el final de la sesión y nada, pues cuando termine me podré quedar solo un ratito más. Así que una pena, pero seguro que la discusión es tremendamente de interés y necesaria. Bien, comienzo señalando que somos conscientes en Fuen, pero también a título personal como docente, de que la formación en Economía en la etapa preuniversitaria sabemos que adolecen importantes carencias. Carencias incluso a pesar de los cambios que incorpora la nueva ley, como señalaba Elena, la LOMLOE, y son carencias que van a impedir el tratamiento de la economía de esta materia en los términos que corresponderían. Bien, ello o esta situación supone un claro desafío para los centros, para las familias, para el alumnado, pero especialmente para el profesorado. ¿Y por qué? Especialmente para el profesorado. Porque es precisamente en él, en este profesorado, en quienes recae la importante responsabilidad de poder dotar de la formación necesaria, de acuerdo, al alumnado, a las personas que van a conformar las sociedades venideras. Personas que van a tener que enfrentarse a los graves problemas que hoy padecemos y a otros futuros, de todo tipo, además sociales, políticos, económicos, medioambientales, y además deberán de ser las personas que hayan de cuestionar los imperativos de un modelo, de un sistema económico que precisamente nos lleva a esta situación y que ha generado estos problemas. Bien, esto conecta con una pregunta que nos hacemos las personas, que nos dedicamos a la docencia, pero también los padres y madres de ese alumnado. Y es una pregunta respecto, en relación al objetivo que tiene que tener la enseñanza en general y el estudio de la economía en particular. Es decir, ¿cuál es la finalidad última de educar? El formar a las personas, ¿se tiene que dirigir a formar alumnado para legitimar el modelo actual? Es decir, ¿formarle para hacer recursos empleables en ese modelo, en ese mercado? O por el contrario, lo que tenemos que hacer es formar a aquellas personas para comprender los grandes retos que enfrentan y que van a enfrentar adquiriendo valores, conocimientos, capacidades, habilidades a estas personas que permitan afrontar estos grandes retos y problemáticas, pero hacerlo de una manera crítica. Bien, evidentemente, creo que compartimos la necesidad de que lo que requerimos es lo segundo, ¿de acuerdo? Y ello precisamente nos marca el compromiso que tenemos por delante. Un compromiso que consiste en desarrollar alternativas de aprendizaje precisamente en esa dirección. Por ello, precisamente la labor de FUEN se ha venido desarrollando, orientando hacia ese desarrollo y aplicación de herramientas que sean capaces de formar a las personas y que estén preparadas para ese mañana incierto. Un mañana obligado a tener que atender y ofrecer importantes respuestas a los problemas actuales. Y esa propuesta, pues está claro que va a chocar con la forma convencional de atender la economía que demuestra tener el currículo oficial de la educación. Currículo en el que se demuestra que la prioridad viene siendo formar a personas para el mercado, es decir, una mano de obra que sea funcional al sistema, al mercado. ¿Y cómo lo hace? Esa funcionalidad hacia el modelo actual. Pues extendiendo una serie de valores que todas y todos conocemos ampliamente. Valores como el emprendimiento, el individualismo, la competencia constante, la cultura del mérito, etcétera. Y así precisamente es como lo confirmamos cuando valoramos, analizamos la oferta educativa, oferta educativa en economía en aquellos niveles donde esta materia se imparta. ¿Qué niveles son? Pues son la educación secundaria y bachillerato. Al respecto, hacer un breve balance de qué contenidos, qué asignaturas articulan esos contenidos. Vemos que en secundaria, en cuarto de la ESO, el tratamiento de la economía como un conocimiento específico se ofrece a través de dos optativas. ¿De acuerdo? Estas dos optativas son economía y emprendimiento y formación y orientación personal y profesional. Bien, en ambos casos, la promoción del espíritu emprendedor es una constante y la búsqueda de oportunidades profesionales y de empleabilidad en el mercado, como señalaba. Estos son los ejes articuladores durante todo el itinerario. El contenido de estas asignaturas se articula en base a la defensa de estos dos caminos, por así decirlo. Bien, por tanto, se demuestra en este sentido una oferta que es insuficiente y además una oferta que es parcial, por dos motivos al menos. Por un lado, porque se trata de asignaturas optativas, por tanto, no las cursan, no es de acceso para el conjunto del alumnado, pero sobre todo porque los saberes que están incorporando estas asignaturas optativas demuestran estar muy lejos de un tratamiento profundo o adecuado de la realidad económica, de la realidad que en este terreno nos relaciona, nos rodea. Bien, como conocimiento transversal en secundaria, la economía también está presente en otras dos asignaturas, pero en este sentido o como conocimiento transversal se incorpora en materias de carácter obligado. ¿Cuáles destacaría? Pues fundamentalmente educación en valores éticos y cívicos y en geografía y historia. Bien, en estas asignaturas, sin ser la economía el eje articulador de los contenidos de estas materias, sin embargo, es posible plantear en ellas un tratamiento mucho más rico, más amplio, más complejo y sobre todo potencialmente más holístico de la materia económica. Bien, en secundaria, por tanto, tras mencionar estas asignaturas optativas y de carácter obligatorio, lo que constatamos es que el problema no sería tanto de escasez de contenidos económicos, sino de la centralidad que se les otorga a unos contenidos frente a otros. Y a ellos añade un problema adicional, y es que precisamente en esas materias de carácter obligatorio, es decir, aquellas que tienen un mayor potencial para abordar crítica compleja y más ampliamente la economía, es decir, los términos que la reivindicamos, bien, en esas materias el profesorado no es especialista en economía. Por tanto, bien, es una cuestión importante. Es una cuestión que no invalida, por supuesto que no, pero sí dificulta disponer inicialmente de los conocimientos específicos de la economía. Dificulta porque además lo que creemos conveniente, necesario, es que además el profesorado, además de esos conocimientos económicos, debe incorporar aquellos otros que le permiten integrar la pluralidad de enfoques a la hora de estudiar la economía. De todos los enfoques, bueno, debería de ser lo suyo, pero si no, al menos incorporar aquellos enfoques que en mayor medida han contribuido al estudio de la economía para su entendimiento profundo, complejo. ¿De acuerdo? ¿Cuáles serían estos enfoques? Pues al menos el que plantea la economía política, feminista, ecológica y por qué no la economía social y solidaria también. Bien, ya en bachillerato, con la nueva ley, encontramos tres asignaturas de carácter optativo que son ofertadas en todas las modalidades que comprende esta etapa educativa. Pero, como digo, con carácter optativo. ¿Cuáles son estas tres asignaturas? Pues son economía, economía, emprendimiento y actividad empresarial y una tercera que es empresa y diseños de modelos de negocio. Bien, sobre todo las últimas, ya el simple nombre nos puede dar pistas y desvelar claramente cuáles son los énfasis que van a marcar el itinerario en estas asignaturas. Y puedo señalar al menos dos. Aprovechar las oportunidades profesionales desde esa perspectiva empresarial y estrictamente empresarial y más desarrollo, más profundización de nuevo en ese tan importante espíritu emprendedor que parece en el currículo oficial la única vía del éxito, al menos en este terreno, en el terreno económico. Bien, todo lo anterior, este recorrido de las asignaturas, lo que plantea o lo que nos hace concluir es que se confirma, por tanto, un estudio de la economía que no solo no facilita, sino que distorsiona el tratamiento y la capacidad de comprender la realidad económica. Y precisamente desde FUE lo que proponemos es replantear el currículo oficial, sus prioridades e incorporar un enfoque que nosotras, nosotros denominamos como enfoque ecosocial, ¿de acuerdo? Y también en el estudio de la economía, pero no solo. En esta mirada ecosocial, en el campo estrictamente económico, conllevaría incorporar, integrar, al menos las siguientes cuestiones, al menos cinco. Las menciono de manera muy breve. La primera sería que esta mirada ecosocial exige conocer la forma particular que adopta en el momento de hoy el sistema económico capitalista y comprender también sus lógicas de funcionamiento, lógicas que, como sabemos, están basadas en la explotación, en el expolio de los recursos materiales y que son generadoras de graves desigualdades sociales. Bien, esas lógicas de funcionamiento, pero también desvelar que existen relaciones de dominación jerárquicas dentro de este sistema que afectan y afectan en gran medida a los distintos grupos sociales y a los distintos agentes económicos que participamos en esta economía. En segundo lugar, exigiría también la comprensión de la realidad económica en su totalidad. ¿Esto qué quiere decir? Bien, considerar la economía, todos sus elementos con los que se relacionan, ¿de acuerdo? Sus relaciones, por tanto, y también las conexiones que establece con otros elementos. Es decir, lo económico conectado con lo político, conectado con lo doméstico, con lo ecológico, con lo social, ¿de acuerdo? Otra implicación, incorporar la perspectiva ecosocial, sería entender la economía como un sistema abierto, como un sistema abierto que se va a relacionar con otros sistemas, es decir, la economía se relaciona con la esfera pública o con la esfera de lo público, con la esfera doméstica, ¿de acuerdo? Pero también un sistema abierto que va a formar parte y se va a desarrollar como parte de otros sistemas que son más amplios. Ejemplo, se va a desarrollar dentro de la esfera física del planeta, ¿de acuerdo? Y esos elementos hay que tratar y hay que incorporar, ¿de acuerdo? Un cuarto elemento sería comprender la economía y el proceso económico desde una mirada histórica y desde una perspectiva también dinámica. ¿Por qué? Porque es la única manera de poder responder al porqué y al cómo hemos llegado a esta situación, a generar estos grandes problemas que enfrentamos hoy. Y por último, por supuesto, esta mirada ecosocial exige cuestionar los criterios que han regido y todavía hoy rigen el devenir de la economía, el sistema económico capitalista con apellidos. ¿Cuáles son estos criterios? La rentabilidad, la maximización del beneficio y una vez desvelamos estos criterios. Otro elemento sería valorar, dar prioridad a otros criterios en el terreno económico, es decir, el respeto, la solidaridad, la redistribución, la paz, la equidad como criterios que nos van a permitir replantear el objetivo último de la economía que puede ser y quizá contribuya a garantizar conseguir vidas sostenibles, alcanzar vidas dignas de ser vividas, pero no para algunos, algunas, sino para el conjunto de la población y que esas vidas sean acordes con los límites físicos que establece esa esfera ecológica, ese planeta. ¿De acuerdo? Bien, en ese marco es precisamente en el que venimos desarrollando nuestra labor desde la Fundación y precisamente ello ha tenido como resultado que hoy podamos disponer de una serie de materiales didácticos, materiales educativos, que tienen precisamente como objetivo esa finalidad. Y al respecto me gustaría destacar uno de esos materiales educativos propios que hemos realizado dentro de la propia institución para integrar esa mirada ecosocial y en concreto en el terreno de la economía. Es un material educativo orientado a su aplicación en cuarto de la ESO y se denomina el mundo actual. Bien, los contenidos, la metodología y también la estructura de este material, de esta unidad didáctica encajan a la perfección con ese planteamiento amplio de la economía que va más allá de esta y además busca facilitar que el alumnado se convierta en un agente crítico, también participante de las sociedades que integra y participante activamente para quizá en el futuro poder incluso transformar esa realidad y transformarla hacia dónde? Hacia sociedades más justas, más democráticas, más sostenibles, ecosociales, sociedades ecosociales a fin de cuentas. Y en esos cambios, por supuesto, la economía es clave, es fundamental. Bien, la potencialidad, no me entretengo más describiendo este material porque está accesible y podéis echarle un ojo, acceder a él, ¿de acuerdo? Pero precisamente gracias a los frutos que hemos alcanzado al incorporar este material, justifica que a día de hoy dispongamos además de siete materiales educativos adicionales que se ajustan a aquellas ramas del conocimiento donde hemos notado esa necesidad de un tratamiento más amplio, más crítico y más complejo en otras áreas del conocimiento que van más allá, por supuesto, de la economía. Bien, además de estos materiales educativos, para las personas que no conozcáis, el trabajo de los colegios y de la propia FUEN, de acuerdo a través de la web, disponéis de multitud de materiales de distinto tipo que plantean esa mirada y ese reto ecosocial en el tratamiento de diversas asignaturas y conocimientos muy variados. Guías educativas, proyectos que desarrollamos también, estrategias prácticas, metodologías alternativas que desarrollamos en los centros, recursos didácticos, blogs, con un montón de recursos, ¿de acuerdo? Que, bueno, están accesibles, como os decía, y que esperamos, y es el objetivo, que sirvan en esa importantísima labor formativa que tienen por delante y que tenemos por delante las y los docentes. Así que, bueno, con esto termino esta breve intervención y agradezco de nuevo la invitación de las compañeras de Economistas sin Fronteras, pero también a las personas que estáis detrás de la pantalla y que estáis esta tarde acompañándonos a todas y a todos. Muchas gracias, Lucía. Muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias. Bueno, pues continuamos, si queréis, Berta y Andrea. Andrea, ¿sólo? ¿Andrea se fue? Vale, bueno. Al revés, al revés, yo soy Andrea. Ay, vale, vale. Bueno, eso, pues te dejo paso. Sí, yo creo que seré bastante más breve. Además, yo me caracterizo bastante por ser muy escueta. Berta habla más y cuando se ha ido ha sido un... Ay, pero bueno, ella... Y también ella tiene más experiencia en lo que son las cooperativas escolares, pero intentaré que quede claro y crear estas ganas de ponerlo en práctica, que de esto va el artículo nuestro. Bueno, nosotros, primero, empezaré presentándome y a Berta también. Somos socias de una cooperativa de Barcelona que nos dedicamos a hacer formación y acompañamiento tanto a colectivos, a empresas, a colegios y a administración pública en temas de género, igualdad, también de divulgación del cooperativismo y todo esto. Y con todo esto, pues uno de los servicios que hicimos conjuntamente con los ataneos cooperativos de aquí de Cataluña fueron las cooperativas de alumnos, que las hemos llamado cooperativas escolares. Que este, esto, el artículo lo explica perfectamente, pero esto consiste en crear una cooperativa real, o sea, no se constituye en el registro, pero es como crear toda una experiencia de realidad educativa desde dentro de las aulas, con la creación de una cooperativa y pues vinculando al alumnado con el profesor. El profesor es el que acompaña a todos los alumnos, conjuntamente con las expertas, que en este caso éramos nosotras, a hacer esta creación de la cooperativa. Desde, bueno, como bien ha dicho, han estado comentando antes, todos los, teniendo en cuenta todos los ámbitos de no solo el propio beneficio, porque no, ni nuestras necesidades, sino también teniendo en cuenta el entorno al que nos rodea, tanto las necesidades del centro, como las necesidades de la población, como las propias necesidades del colectivo. Y pues nosotros, como propuestas también, en el artículo lo ponemos y queremos resaltar que para traer estas economías diferentes a la educación preuniversitaria, lo importante es hacer muchos procesos colectivos de democratización de la educación, traer mucho el valor de la cooperación para romper el individualismo con el que nos están educando desde pequeñitas, visibilizar mucho los trabajos reproductivos, que esto lo hacemos mucho en las Verla, tener en cuenta que no solo la economía, no solo es lo productivo, que lo productivo es mínimo con todo lo que hay detrás, que sostiene la vida, y tener en cuenta también, como han dicho, el impacto en la comunidad, no solo el nuestro, el bien común y eso. Y realmente no tengo mucho más que explicaros sobre el artículo, de animaros a leerlo y a poner, como ha dicho que hay bastantes profesores aquí, intentar poner en práctica esto. Hay unas guías que también se las pasamos con un montón de actividades para poder introducir el cooperativismo en las aulas en clase. Muchísimas gracias, Andrea. Muchas gracias. Sí, si queréis luego, como tengo los correos de todas, luego os compartiré los materiales que ha dicho Lucía, los materiales que ha dicho Andrea, o sea que luego haremos así como un recopilatorio interesante. Bueno, ahora si queréis doy paso, muchísimas gracias, y sí que creo que sin duda el experimentar en primera mano, por parte del alumnado, la creación de un colectivo y cómo funciona y empezar a funcionar, pues claro, es una experiencia brutal. Así que, bueno, pues venga, hablamos, Sofía, finanzas éticas, reveses, os doy paso. Muchas gracias. Vale, es que ricasco. Bueno, primero agradeceros no solo estar aquí, sino también el haber podido participar en el dosier. Y bueno, eso, vamos a ir hablando primero yo, luego Sofía, a ver cómo nos apañamos, que estamos los dos encima en sitios diferentes, y bueno, un poco para ponernos en el mapa, o sea, yo vengo de la Asociación Finanzas Éticas de Euskadi, pero somos parte de una red que se llama Finanza Saratago, que en euskera viene a decir como más allá de las finanzas, y es una de las redes impulsoras de reveses, que es de la que venimos a hablar, que también FEDS es impulsora y bueno, luego os comenta Sofía. Entonces, pues bueno, yo ahora os comento un poco qué es la Red FES, Sofía os cuenta un poco cómo se creó y la historia hasta ahora, y luego veremos algún recurso educativo que ya se ha generado o los que están por generar. Y bueno, o sea, pues Red FES viene a decir por sus siglas es la red por una educación en finanzas éticas y solidarias, que ya el nombre dice mucho, o sea, es una red que lo que pretende o lo que hace es dar un espacio para personas, para profesorado, entidades, plataformas, para poder compartir un espacio en el que facilitar recursos pedagógicos para la educación en una economía crítica y solidaria. Bueno, ya lo habéis comentado hasta ahora, por comentar un poco brevemente, pues para hacer un poco frente a esa economía ortodoxa, causante de no solo la crisis económica, sino social y medioambiental en la que vivimos, y que al final en las aulas también se ve, que es esa economía que es como la única que se imparte, la única que parece que es válida, entonces como que se carece de ese espíritu crítico y no se ve esa alternativa en las aulas. Entonces, pues en Red FES lo que se pretende es desde miradas feministas, desde miradas decoloniales, desde miradas medioambientales, ir facilitando pues esos diferentes recursos, pues para nutrir a esa educación en economía crítica y solidaria. Si quieres, Sofía, comentas un poco cómo empezó Red FES y luego vamos siguiendo así. Sí, hola a todos, buenas tardes, muchas gracias a Economistas por la invitación y por participar también en el artículo. Os voy a hacer así súper rápido un poco lo que llamamos la historia de la Red FES, pero bueno, en realidad es bastante joven esta red, pero bueno, la semilla un poquito ha sido las organizaciones impulsoras, FES, Finanzas Amenetics Solidarity, Finanzas Zaratagó, Ecocredit y Fundación Finanzas Éticas de FIARE, llevábamos ya años trabajando en la educación, en finanzas éticas, intentando introducir en las aulas otra visión del sistema financiero y de las alternativas al sistema financiero actual. Entonces, un poquito fruto de este trabajo educativo que ya se venía haciendo, en 2018 organizamos unas jornadas donde participaron profesorado, entidades de finanzas éticas y entidades de educación transformadora. y un poquito en estas jornadas surgió un poco la necesidad, las conclusiones un poco fueron la necesidad de crear esta red, una red que permitiera conectar a personas y organizaciones de todo tipo del mundo educativo interesadas en hacer una educación económica crítica y plural, también del sistema financiero, y también poner en valor las alternativas que ya estaban existiendo en nuestro entorno y por lo tanto que facilitan un poquito más aterrizar estos conceptos. Por otro lado, también la necesidad de compartir recursos adecuados y atractivos para el profesorado, para que el profesorado pueda de forma independiente o autónoma, digamos, introducir en las aulas las finanzas éticas y solidarias, o una reflexión crítica más allá del sistema financiero de cómo funciona, más allá de cómo funciona, poder hacer una reflexión crítica de los impactos que conlleva, tanto a nivel local como global, y los impactos sociales, económicos y ambientales que se están dando. Y por último, otro de los objetivos que se plantearon fue poder tejer alianzas entre las personas involucradas y con entidades más allá de las que estábamos en aquel momento en el 2018. Luego, en 2019, se hizo un encuentro en el marco del Foro Social de las Economías Transformadoras que se dio en Barcelona, en el del 2019 al 2020. Nos pilló la pandemia, pero bueno, seguimos trabajando en ello. Y en este primer encuentro sí que fue un encuentro más pequeño, más con organizaciones locales y también globales, y fue una oportunidad para poder trabajar los objetivos que considerábamos que tenía que tener esta red, que los encontraréis todos en la web de la Red FES y encontraréis todo esto que estamos explicando. Y luego, en el 2020, online, por culpa de la pandemia, hicimos las que consideramos ahora las segundas jornadas de la Red FES, en las que se pudo ya debatir sobre el modelo de educación económica y propuestas concretas desde las finanzas éticas para impulsar o contribuir a esta educación económica crítica y plural y las finanzas éticas. Y por último, comentaros que este abril del 2022 organizamos las terceras jornadas de la Red FES, en las que en esta ocasión intentamos ampliar un poquito, o sea, salir un poquito de la educación formal, porque hasta ahora había sido la Red FES muy vinculada a la educación secundaria, bachilleros y ciclos formativos y también universidad, pero sobre todo educación secundaria formal. Y en esta ocasión hemos intentado ampliarlo a otros grupos y otras entidades que también estaban interesadas en esta educación crítica de la economía en general y en particular de las finanzas éticas, con organizaciones juveniles, Educacional Eura, le llamamos aquí en Cataluña, no sé muy bien la traducción, pero es básicamente toda la educación no formal. Entonces, un poquito esta ha sido la evolución y del trabajo que venimos desarrollando colectivamente todas las organizaciones para generar recursos y compartirlos, y visibilizarlos y compartirlos. No sé, si quieres seguir ahora tú con los recursos que tenemos cada uno. Sí, vale. Vale, bueno, listo. Y entonces, a raíz de todo esto, pues ya hoy en día hay, bueno, la verdad que hay mogollón de recursos disponibles, o disponibles tanto en nuestro caso personal en Financias Adáctico y en concreto en lo que hablamos ahora de la red de Redefes, también en Redefes, pues bueno, recursos que hay disponibles para todo el mundo, tanto no sé, por mencionar algún ejemplo, la verdad que ahora hay bastantes cosillas, pero desde un manual que se hizo de, un manual, una crítica, perdón, al manual de economía de bachiller, que también viene muy bien en base al cual trabajar, las carencias o en los aspectos en los que más trabajar, una guía didáctica que se hizo aquí con Steylas, un sindicato bastante conocido aquí en Euskadi, con el cual también un poco esto, pues para, depende a qué curso nos estamos enfocando, si es de ESO, si es de bachillerato y demás, un poco qué recursos son los más apropiados para trabajar en la economía crítica y solidaria, y luego ya pues pasando por materiales igual también más atractivos, teniendo en cuenta que estamos accediendo a personas de 15, 16, 18 años, pues bueno, para generar un poco debate, para que sea atractivo, para que entre también mejor el contenido, pues no sé, se la volaron por ejemplo unos cuantos vídeos, es una batería de 10 vídeos de un minuto y pico, o dos minutos cada uno, en donde en cada vídeo se tratan temáticas muy cortitas sobre pues economía feminista, la historia del dinero, qué es esto de las finanzas éticas, como vídeos así como atractivos, y bueno, luego también incluso para igual gente más joven, pues incluso hay un juego de cartas para hacerlo un poco así como también más dinámico y que la gente juegue, y bueno, o cosas como un taller de rap, para que también se involucren. Javi, el audio se te ha desconectado. Pues nada, lo que decía, que también estamos haciendo algún taller de rap con la asociación de reggae de Euskadi, que tenemos un acuerdo con ellos, y bueno, es como para ir haciendo como canciones y temáticas críticas en base a las finanzas éticas, a la economía, a otra forma de ver la economía, y bueno, y que eso, y comentaros que todo ese tipo de recursos pues están disponibles, están descargables, también abiertos a sugerencias, a lo que fuera, y bueno, y que también la red de redeses pues que no es una red cerrada, sino todo lo contrario, que se invita a adherirse, a profesorado a nivel particular, a entidades a un nivel más colectivo, pues para seguir aumentando la red, seguir trabajando un poco en esas alianzas, y bueno, y eso, y luego pues invitaros a que le echéis un ojillo a la página. Sí, la verdad que los recursos de Finanzas Aratagos son muy interesantes y atractivos, yo pienso. Al final la idea un poco de la red de redeses es que podamos compartir en ella todos los recursos que se van elaborando y creando con esta mirada de educación crítica en economía, el impulso de las finanzas éticas, y pero que sean también propuestas metodológicamente interesantes. Entonces, bueno, en FES, desde FES, se lleva también bastante tiempo trabajando en educación y finanzas éticas, y se han desarrollado talleres que anualmente aproximadamente unos 750 estudiantes en Cataluña realizan estos talleres, son talleres con teatro del oprimido, videoforos, etcétera, o sea, que intentan que sean bastante participativos para el alumnado, intentan aterrizar un poquito conceptos que pueden ser un poco abstractos sobre todas esas edades, pues les ayuda como a aterrizarlo en su vida cotidiana, digamos. Luego hemos elaborado también la guía Que tu dinero piense como tú, que está en castellano también, que es un conjunto de actividades adaptadas al currículum formal de secundaria que permite trabajar diferentes elementos de la educación y finanzas éticas, digamos, y del sistema financiero, y contiene todo el material que puedas necesitar para poder realizar estas actividades de forma autónoma en el aula, digamos. Y por último, es que como no sé si vamos muy mal de tiempo, perdonad. Vamos ahí, ahí, ahí. Vamos, déjale, sí, no te voy a cortar, déjale, sí, te dejo, que está súper interesante. Realmente solamente comentaros también los proyectos de aprendizaje y servicio en finanzas éticas que también llevamos como unos tres, cuatro años realizando y que son una oportunidad muy interesante porque permite a la entidad trabajar más de cerca con el profesorado, adaptarnos los contenidos que se van a, en la fase de aprendizaje, de formación, qué contenidos se van a trabajar, pero luego le hacemos como una demanda a los estudiantes, al grupo de estudiantes que participe, pidiéndoles que hagan un proyecto. En nuestro caso, normalmente es un proyecto de difusión o de sensibilización, pero es siempre el alumnado quien elige qué acciones van a desarrollar. Por lo tanto, les permite también como hacer lo suyo el proyecto un poco. Hemos preparado este año un pequeño vídeo que lo explica mucho mejor que yo, que son estos proyectos. Es totalmente el preestreno. No lo hemos difundido, aunque está público, pero hemos hecho la difusión aún. Y entonces, Serena, perdón, si puedo ponerlo ya. Nada, pues lo pongo yo. Sí, si quieres lo pongo yo. Ahí lo intentamos así. Vale. Sí, por favor. Vale, pues si os parece lo... Eso, me comentan que soy un poco con eco y era yo, era yo que me había... Sí, era yo ahora, pero perdonad, sí, sí, en general para cerrarnos los micros. Vale, pues pongo el vídeo y luego damos paso al compañero de Econoplastas. No sé si queréis decir algo más. No, no, cualquier cosa que ahora estoy en las preguntas. Vale. Vale, yo creo que me estáis escribiendo y diciendo temas del... Yo creo que todos tengo vuestros correos electrónicos porque os he mandado el enlace de Zoom, entonces en principio yo creo que ya os tengo, ¿vale? Si no, os dejo mejor el mío. Si no os llegase algo me lo escribís, ¿vale? Venga, pues voy a... Vamos a poner el vídeo. Venga. Es el preestreno. Bueno, bueno, bueno. Bueno. Ya. A ver. Vale. Un segundito que está cargando. Voy a compartir pantalla. Un segundito, ¿vale? Perdonad que voy a... Creo que tengo mucho... Es que justamente recoge las dos últimas experiencias que hemos tenido este curso pasado del 21 al 22 y que de hecho se presentaron en las jornadas de abril y os hace un poco de todo. Perfecto. Voy a... Bueno, me decís si lo escucháis o no, ¿vale? Espero que sí. ¿Sí? ¿Se oye? ¿Lo oís? No lo oís. ¿Sí? Ah. Sofía, no se oye pero igual tienes que poner el subtítulo aquí. Exacto. Porque sí que está subtitulado. Venga, pues le doy y aunque... Sí, y si no, no pasa nada. Si no lo pasamos. Algunas lo estáis leyendo, ¿no? O sea, porque Javi me decía como que sí que lo oía o Berta también, o Andrea también. Me había parecido pero no estoy seguro, creo que no. No sé. Vale. Espera, porque igual intento hacerlo así rápido. Reacciones en vivo. Bueno. No lo oís, ¿verdad? No te preocupes si no se oye. Yo es que no lo oigo tampoco. Ay, espera, a ver si... ¿Alguna sabe cómo, así como de estas cosas ahí del directo, cómo hacer para, a ver, pulsar en vivo, deshabilitar? A veces me deja y a veces no y no sé deciros por qué. A ver, uso compartir, a lo mejor si comparto el avanzado, creo que lo voy a intentar. Audio del ordenador. Compartir, sí. Vale. Vale. Vídeo. Vale, 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 vale. Si no, si vamos muy mal de tiempo. Vale, no, pues, jo, me da rabia, pero no sé por qué. Voy a hacer el último intento. nada. Vamos. No, no. No, ¿verdad? Tampoco lo oís, ¿verdad? Alguien tiene así como simplemente una intentona y si no lo dejamos y pasamos a Diego, pero no sé si alguien así como muy ducho en Zoom, que parece mentira después de tanto tiempo, que no, anda que no he compartido yo vídeos, es que no lo entiendo. No, es verdad, a mí también me ha pasado alguna vez, es algo de, es que no lo sé, la verdad. Pero no te preocupes, porque como hay que hacer el estreno del vídeo y vamos a aburriros a todos con él. Bueno, bueno, no sé, ahora no sé dónde estoy, así que nada, bueno, venga, da igual, vale, jo, perdona, qué mal, perdona Sofía. Tampoco puedo hacerlo desde el mío, así que tranquila, nada, lo haremos difusión, mira, voy a poner el enlace igualmente en el chat. Vale, yo además si quieres me lo mando con el correito para que lo vean, ¿vale? Perfecto, perfecto, gracias. Bueno, muchísimas gracias Javier y Sofía, sí doy fe que los materiales de FEDS y de Finanzas Adaptados son brutales. Así que, bueno, pues ya vamos acercándonos al final de nuestro encuentro, luego vais a tener un espacio también de participación y de preguntar y de incluso mostrar vuestras inquietudes, bueno, lo que queráis, comentarios y demás, pero ahora queríamos dar paso a Diego de Conoplastas. Diego, Diego, cuéntanos un poco, no, no te oímos, creo que ahora sí, perfecto, bienvenido, Diego. Gracias, buenas tardes, pues nada, muy contento de compartir con vosotros este tema de la educación secundaria, yo soy profe como algunos de los que estáis ahí también y también me gustan los espacios informales, pues vengo a hablaros del espacio tardismo, de este libro, del demasiado tardismo, ¿vale? Bueno, es un libro, es un viaje por nuestra realidad económica en los últimos 20 años desde la perspectiva de un economista crítico y humanista. Su autor, que es José Ramón Paramio, analiza nuestra economía capitalista en su fase actual, que él define como neoliberal, globalizada e hipertrofiada financieramente a través de una recopilación de libros, documentales, canciones, arte, cuentos, teatro, poesía, etcétera, y de numerosas anécdotas de su trabajo en las aulas, porque él es profe de secundaria desde hace 25 años y desde su participación en espacios de acción cultural y social, sobre todo en la ciudad de Guadalajara y también en Madrid. También cuenta anécdotas de su vida personal. ¿Cuál es el formato? Pues el formato es un libro en el que hay 121 fichas y en cualquiera de estas fichas lo que tenemos son dos páginas y demuestra también que tiene conocimientos de economista marginalista, el marginalismo, porque aprovecha muy bien los márgenes, nada de primeras y segundas derivadas, sí te explica los derivados financieros, pero bueno, te explica muy bien un tema y lo hace también aportando un montón de recursos. Como ha dicho la compañera Elena de SF, es un maletín de recursos, o sea, es una pasada, es un maletín de recursos, es un libro muy apto para tenerlo como libro de mesilla o como libro de recursos para un departamento de economía de un IES. Está organizado en seis capítulos, el primero, el primer capítulo que es simplemente pues la economía se titula, pues te da materiales para iniciar un curso de economía básico, ya sea de educación formal o informal en un colectivo. Después tiene unos capítulos de los que habla de la economía actual y lo hace un poco de la siguiente manera. Voy a ponernos un ejemplo. Vamos a ver, lo tengo aquí. Por ejemplo, el capítulo 2 habla del gran poder, del gran poder que nos domina, de grandes empresas y organismos internacionales, ¿no? Entonces, lo hace a través de diferentes formas. Por ejemplo, aquí, a través de cortometrajes. Entonces, en estas dos páginas, que es una ficha de las 121 que hay, pues, por ejemplo, lo que hace es dar una definición de observancia programada, aporta las diferencias de tres documentales, que serían el porqué, la historia de las cosas de Daniel Leonard, comprar, tirar, comprar y idiots. Vale, y después, en este lado, lo que hace es enlazar, una vez que he hablado de la observancia programada y de cómo la empresa de Lightfoot ha conseguido quedarse de forma civilina con grandes partes del mercado mediante esta técnica, de la observancia programada y percibida, pues, te remite al número 53 de alternativas económicas en la que hay una especie titulada una hegemonía peligrosa en que habla de las cinco grandes tecnológicas y del hipopólio de Big Data que apenas aportan nada mediante sus impuestos al Estado a pesar de su enorme rentabilidad, ¿no? Y, por último, esto sería un poco lo que os he dicho, un economista crítico con un montón de referencias que puedes usar en clase o en un colectivo y después termina con su parte más humanista, ¿no? Su parte más humanista, por ejemplo, lo hace mediante un documental, no sé si lo conocéis, es un corto animado que funciona muy bien en las aulas que se llama Un día en el parque, ¿no? Entonces, coloca a los alumnos como si fueran abuelos y cómo se relacionarían con su hipotético nieto que también es, que ha llevado su adicción a la tecnología a extremos, ¿no? Entonces, lleva una reflexión humanista de hasta qué punto vamos a entrar en lo tecnológico y dejar de lado lo humano, ¿no? Por último, hay una reflexión suya en torno, hace una reflexión a la actitud personal en la que dice, en la que reconoce un poco su incoherencia porque también usa las herramientas, usa el caralibro, como lo llama él, la red social, o usa el buscador cuyo nombre empieza por G para escribir esto mismo que nos está contando, ¿no? O sea, hay una reflexión humanista muy interesante, ¿no? Por eso que es un libro que se lee también, que lo puede leer cualquier persona que esté interesada un poco en recuperar, ¿no? Y todos los referentes que ha habido, porque tiene muchas novelas, os voy a enseñar otra ficha mientras os cuento. Por ejemplo, el capítulo 5 que lleva el nombre del libro, El demasiado tardismo, pues tiene una parte dedicada a charlas. Es una charla que da él porque él está muy habituado a dar charlas en bibliotecas, colabora con muchas entidades, ecologistas en acción, con los mismos economistas sin fronteras. Bueno, le llaman mucho a los econoplastas en general, nos llaman, pero a José Ramón en especial, ¿no? Está muy acostumbrado a tener esa parte divulgadora. Y bueno, pues aquí, en esta ficha, habla del fin del capitalismo y hace referencias a la... a ensayos como un ensayo de Richman, de Jorge Richman, La habitación de Pascal, una referencia al libro Collapse de Carlos Taibo y luego muchas referencias a la realidad. Hace una reflexión sobre la crisis epidémica, otra reflexión sobre el 15M, os la voy a leer rápidamente, un poco para que veáis que no solo hay recursos, sino que hay una reflexión que es muy valiosa. Por ejemplo, aquí mismo dice, la reciente crisis epidémica con un descenso brusco de la actividad económica, nos ha recordado que algunos de los hábitos de nuestras prósperas sociedades, viajar por todo el mundo, depender del comercio globalizado, desarrollar nuestras vidas en torno al consumo y en el mercado, podrían llegar a ser experiencias del pasado, ¿no? Pues sobre el 15M, ¿no? Él reivindica, hablando de Carlos Taibo, de una charla que dio allí con unos econoplastas que dio Guadalajara, pues dice, hoy en día nos parece lejano el 15M, pero no vendría mal dar otro empujón a su espíritu transformador, ¿no? O sea, que aporta también sus opiniones. Y ya para terminar, para enseñarnos así alguna ficha, esta ficha que os enseño también del capítulo 2 a ver si me encuentro. Sí, esa es la ficha, ¿no? Es una ficha en la que, por ejemplo, a través de la música, él hace una lista de seis canciones, por ejemplo, y se la pone a los chavales para ilustrar un tema. En este caso, es el gran poder de nuevo. Entonces, tú hice una canción de Manu Chao, otra canción de Las Veneno, en fin, varias, ¿no? Varios autores, Alicia Ramos, Las Odio, vale, entonces, yo a veces juego a ver si le pillo a Paramedi y encuentro un recurso que no tenga en este libro. Y entonces, por ejemplo, yo encontré una canción de Casey O, del rapero, que se llama Esto no para, ¿no? Esto no para, aunque nadie, esto no para si nadie lo para, ¿no? Una canción muy cañera y entonces, pues ya de repente se me había pasado esto, él ya la tenía, ¿no? Y con mucho sentido del humor sobre esta canción que lo usa en clase, dice, el rap es una música social, la crítica social. En una edad en la que tus hijos, preadolescentes, empiezan a renegar de la música que tú les pones, es una maravilla encontrar canciones como la de Casey O para poder ponerlas en el coche sin que se genere un conflicto familiar, ¿no? Tiene mucho sentido el humor también cuando cuenta todo. Vale, pues ya os digo, el demasiado atardismo, ¿no? Que tiene un poco de trampa el título porque el capítulo, yo creo, mejor, es el capítulo 6 y el capítulo 6 es este, ¿no? Es este, ¿no? Si es posible, si es posible, con un dibujo muy chulo y entonces, bueno, pues aquí tenemos claramente, vemos como el autor está acostumbrado a participar en espacios de acción social, él, con el cronoplastas, hemos reeditado a José Luis San Pedro, que lo indicamos como un economista de referencia, hemos, dentro de cronoplastas se hacen, bueno, está muy relacionado con el rincón lento, que es un espacio de animación cultural y social muy importante en Guadalajara, hay mucha relación con el mundo rural, en fin, un montón de cosas que cuenta aquí, ¿no? Y que da gusto disfrutar, da gusto disfrutar, ya os digo, es un maletín, se puede leer en muchos sitios, pues en la mesilla de noche, en el departamento o bueno, donde quieras. ¿Qué más contaros así de resumen? Voy a pasar ahora a leer el cuento y bueno, pues un poco mi experiencia con el libro es que es fantástico porque no solo tienes un montón de herramientas, ya os digo, 126 fichas a una media de 10 tienen más de mil recursos y hoy, por ejemplo, he usado uno en clase, un vídeo muy chulo que hay, o sea, un vídeo que lo mencionan además y lo he usado para explicar los cuidados en clase, es fabuloso, ¿no? Pero a mí lo que me gusta sobre todo es cómo lo cuenta, cómo lo cuenta José Ramón, ¿no? Porque lo imbrica todo de experiencias que ha tenido en espacios autogestionados y él, ¿no? Con esa referencia a hacer las cosas después en tu mundo pequeño, en tu pequeño mundo poder hacer artivismo, hace muchas experiencias de arte con alumnos, con asociaciones, todo te lo cuenta aquí, ¿no? Tenía señalado otro párrafo pero no sé si os hago mucho lío o me estoy extendiendo demasiado, pero, ¿puedo leer otra cosita o cómo lo veis? O me danza el cuento ya. Venga, una cosa rápida y el cuento. Venga, gracias. Bueno, pues, hay otra sección que se llama Chascarrillos, ¿no? Que es un poco como Contabago que atraiga la atención. Dice, de domingo comparte su huerto con Manolo para plantar juntos las patatas. Le piden prestado el monocultor a Peña que de paso les eche una mano el día de la recogida. Se rompe una de las ruedas y piden ayuda a Guillermo que lleva unos melocotones a cambio de arreglarla. De paso, bueno, etcétera, etcétera, y dice, la bolsa, bueno, es toda una cuestión de cooperativa de un grupo de consumo muy interesante. Y luego, cuenta, estas escenas son de lo más normal y cotidiano, pero se las pilla un econoplasta, se refiere a él del colectivo econoplastas, te suelta la chapa en plan escuela de verano y te dice que son ejemplos de cómo, de forma paralela a los mecanismos básicos de organización de la economía como el mercado y el Estado, existen a nuestro alrededor una ingente cantidad de formas de satisfacer nuestras necesidades que son alternativas a nuestro rancio capitalismo, basadas en el trueque, el apoyo mutuo, los cuidados, la autonomía, la autosuficiencia, los bienes comunes, la colaboración, la cooperación, los favores, el cooperativismo, autogestión, etcétera, ¿no? Eso es un poco, un poco resumen de lo que, lo que su apuesta, su apuesta por la educación, ¿no? Para mí. Y ya os digo, yo los utilizo en clase desde hace más de un año, el libro ya lo ha publicado casi dos años, yo lo utilizo desde hace un año en clase y me está dando muy buenos resultados. Vamos con el cuento, ¿no? Bueno, vamos allá. Ahí podéis estiraros un poquito si queréis. Bueno, la fábula del capitalismo y la rana. Buscaba el escorpión alguien que le ayudara a cruzar el río cuando vio que se acercaba una rana y le dijo rana, ranita, me subirías a tu espalda y me cruzarías en un par de saltos hasta el otro lado del río. ¿Tú estás loco? ¿Acaso piensas que no sé lo que haces con tu aguijón cuando se te acerca una rana? Hombre, pero no seas desconfiada. ¿Cómo voy a hacerte nada si dependo de ti para poder pasar? No sé nadar. Si te hiciera algo mientras me cruzas sería como un suicidio. Bueno, visto así, tienes razón, contestó la rana. Sería estúpido por tu parte. Sube, que en un momento estamos al otro lado. Iba la rana saltando de nenúfala en nenúfala con el escorpión a su espalda cuando de repente sintió un intenso pinchazo que la dejó paralizada y empezó a hundirse sin entender nada mientras miró al escorpión y le preguntó ¿Pero qué has hecho? ¿Cómo puedes haberme picado? Vamos a morir los dos en medio del río. Lo sé, es estúpido lo que he hecho, pero no he podido evitarlo. Es mi naturaleza. Buscaba el capitalismo, recursos naturales para seguir llevando a cabo su tarea infinita de producción y consumo cuando se encontró a la Tierra y le dijo Planeta Tierra ¿Me dejarías explotar tus recursos para seguir aumentando la riqueza material? Tú estás loco. Le dijo el Planeta Tierra ¿Acaso piensas que no sé lo que haces con tu codicia cuando se trata de explotar recursos? Hombre, no seas desconfiada. ¿Cómo voy a hacer nada si dependo de ti para reproducirme? No hay más que un planeta y si lo destrozara sería como un suicidio. Bueno, visto así, dijo la Tierra tienes razón, sería estúpido por tu parte no cuidarme. Iba el capitalismo en su etapa neoliberal, globalizada y financiera cuando la Tierra sintió intensas e irrecuperables heridas en toda su superficie y sin entender nada miró el capitalismo y le preguntó ¿Pero qué has hecho? ¿Cómo puedes haberme hecho esto? Vamos a morir por pensar solo en los beneficios a corto plazo. Lo sé, es estúpido lo que he hecho pero no he podido evitarlo. Es mi naturaleza. Bueno, bueno, pues es un clásico que los econoplastas han contado porque yo soy una receta y cooperación han contado en muchos sitios y ya lo había oído y es un gusto poderlo contar con vosotros aquí, ¿no? Sabiendo que todos somos ranas. Muchas gracias, Diego. Queremos serlo, por lo menos. Muchas gracias, Diego. Además, este es un cuento que también aparece en otro libro también de las ediciones lentas del econoplasta que es Cuentos chinos para la economía y otros chascarrillos, ¿no? Bueno, no me acuerdo cómo me ha acabado. Sí, otros chascarrillos para acabar con el sistema, sí. Eso. Buenísimo, buenísimo. Yo se lo habré regalado, bueno, o sea, a ver si sacáis próxima edición. Está en PDF en la web porque se agotó en papel, pero sí, está en vistas una ampliación. Así que nada, pues muchísimas gracias por el repaso por los recursos del maravilloso Libro Demasiado Tardismo. Bueno, creo que hoy hemos ofrecido un gran repertorio de materiales, recursos y bueno, pues un gusto haber contado con todas vosotras y como os decía, yo me encargo de recopilarlos y compartiroslo a las asistentes, así que por eso no os preocupéis que mañana los tendréis. Muchísimas gracias a todas las participantes, a mí sí que me gustaría, aunque vamos un poco regular de tiempo, pero bueno, no he querido pararos, no se me da bien porque me gusta escucharos, pero sí que me gustaría como dejaros a las participantes pues bueno, compartir alguna inquietud, alguna práctica, algún, bueno, algo que queráis compartir, si habéis puesto en marcha alguna cooperativa escolar o alguna asociación escolar o proyectos de aprendizaje servicio o algún material de los que hemos hablado, bueno, eso, abrir un pequeño turno de palabras y ya pues después cerraríamos. es el momento. Así rompe hielos alguna. ¿Nada? ¿Nos animáis? Bueno, si quieres, ¿tengo el micro abierto? Sí, ciego. Vale, pues no sé yo, así decir que me han sorprendido, he apuntado varios recursos de finanzas éticas de Javi y Andrea, ese taller de rap, me encantaría conocerlo, me ha gustado que tu dinero piense como tú y esas guías, ya conozco unos cómics que tienen, que están bastante bien, así que me metré a verlo. Luego, las guías para introducir el cooperativismo en el aula que ha mencionado Andrea, también me ha llamado la atención, o sea, que me llevo de aquí muchos recursos, pero bueno, todo se ha apuntado a cosas, ¿no? Pero, o sea, yo un poco decir que, bueno, que mis reflexiones, intentar, independientemente de la asignatura, no hemos hablado aquí que hay mucho rollo con el emprendimiento, ¿no? Por ejemplo, Paramio, cuando habla de emprendimiento, les dice, pero no vamos a ser emperdedores, no, vamos a ser encendedores sociales, ¿no? Le da la vuelta. Y yo, por ejemplo, me voy a permitir enseñaros esto, ¿no? Yo hoy les he puesto un pequeño corto que venía aquí en el libro y les he explicado y es una asignatura de emprendimiento del cuarto de la ESO y les he dicho que el emprendimiento va un poco así, o sea, que tú tienes aquí el emprendimiento que depende del mercado, pero que, como veis, esto es el iceberg, ¿no? el dibujo del iceberg que usa la economía feminista, pero esto se apoya sobre los cuidados en la naturaleza, o sea, que yo estoy explicando emprendimiento, pero le estoy diciendo que claramente no se sostiene si lo otro, que se den cuenta, ¿no? y analizamos pues muchos materiales que nos llevan a reflexionar sobre esto, ¿no? O sea, que con un poquito de imaginación, recursos y, bueno, digamos ya si haces aprendizaje de servicio, ¿no? Yo he hecho algo, he hecho algo de talleres con chavales de animación en centros, centros de mayores, centros de día y lo he hecho durante dos o tres años y ha sido fantástico, ¿no? También depende de cómo, de tiempo que tenga este año y la libertad que tenga dentro del instituto, pero, pero, pero sí, sí, o sea, vais a hablar de cosas, de recursos, pero yo creo que si quieres puedes claramente analizar crítica a pesar del currículum. Sergia, encantada de conocerte, tanto tiempo. Hola, ¿qué tal? Hola a todos y todas. Bueno, veo algunas caras conocidas, otras que son nombres conocidos pero caras todavía no. Bueno, yo me llamo Sergia Lache, soy de A Coruña y soy profesora de formación y orientación laboral, doy clase de emprendimiento, sobre todo de empresa de CETE emprendedora y nada, pues he estado muy atenta a todo lo que estabas diciendo y nada, pues como Elena nos ha invitado a compartir, pues voy a compartir qué es lo que hacemos desde Galiza. tampoco voy a hablar de todos los programas institucionales que hay, que hay un montón y no es mi tarea, yo soy funcionaria docente pero bueno, hay muchas cosas que hago además de la función de dar clase y así, pero antes habrá y se ha hablado del cooperativismo en la enseñanza. Hace años aquí ya que hay un programa que es cooperativismo no ensino que se hace, es un programa oficial de la Consellería de Educación, de la de Economía y de EspazoCOP que es la Asociación de Cooperativas de Galiza y bueno, yo he participado con mis alumnos en varias ocasiones, de hecho, una vez ganamos, un premio bastante interesante además, aparte del premio económico que es un acicate, es la mentoría que tienes, el entrar en contacto con un paso previo a lanzarte, desafortunadamente la cooperativa no cuajó como empresa en sí, pero la experiencia fue transformadora para todos y bueno, para nosotros académicamente, para los profes fue una pasada, pero para el alumnado fue muy interesante. Eso con respecto a lo del cooperativismo, también hay programas de fomento de las iniciativas cooperativas en la escuela, sobre todo en ciclos formativos, o sea, en el centro donde trabajo, nosotros, vamos, tomamos parte, tomamos parte de ello y nada, recibimos, pues eso, visitas de cooperativistas y de personas cercanas a la economía social y solidaria, de hecho, ayer mismo tuvimos una formación de profesorado en ese sentido y luego, desde el centro de formación de profesorado de Galicia, sí que se dan formaciones, bueno, yo he estado coordinando los últimos tres años formación en emprendimientos transformadores, entonces, hace eso, hace ya tres cursos que damos una formación de profesorado, autoformación, o sea, se da desde el propio profesorado hacia el propio profesorado e invitamos a entidades que son significativas, EspazoCop, Estado, Reas, Fiare, COP57, AI Sopeto, que es una asociación de microfinanzas éticas de Galicia, o sea, en fin, que hay cosas, hay cosas y lo que nos interesa a mí particularmente como docente y como investigadora en esto es una parte también de autogestión, autoformación que a veces bien sea desde el ámbito de las finanzas convencionales o incluso estas, de las finanzas éticas y transformadoras, a veces estamos un poco los trabajadores públicos, estamos pendientes o dependientes de formaciones externas que al final es un producto de consumo que nosotros adquirimos y consumimos y está bien en una arrancada así, pero a mí me parece que es muy importante la autoorganización, la autoformación, el crear en asamblea y el, digamos, ser nosotros los y las creadores de nuestro propio contenido dentro de los marcos que nos deja los programas y la normativa, las programaciones, todas estas cosas que tenemos que hacer que hay que pasar por ahí, pero bueno, esto es un poco lo que quería contaros de lo que es mi trabajo como docente en un instituto antes de que acabes me pregunta Laura por el chat ¿en qué centro trabajas como ponente? que ella también trabaja en Galicia Ah, sí, en Elías Fernando Virce en Acuarunio No sé si me haces Ah, vale, bueno, hola Ana, encantada para mí también Genial, hablando de mientras anima a otra persona, no sé, no tengo, a ver, no sé si os veo alguna levantando la mano y demás, nosotros también hacemos como un así entre otras cosas, me ha venido a la cabeza cuando habláis del taller de rap, hacemos talleres de memes feministas y demás que también es también una actividad muy chula y lo solemos hacer preparando el 8M y bueno, suele ser así como bastante divertido y molar. Bien, hola, buenas tardes. Hola Nelly. ¿Qué tal? Se estaba escuchando, perdón, ¿me puede cerrar la puerta? Perdón, yo he venido escuchándoles atentamente a todas las exposiciones y que han estado comentando los profesores de los centros educativos. Yo soy profesora sustituta interina de la Universidad de Huelva y soy de la formación de Derecho, pero sin embargo, a mí me gusta más el tema de las ciencias sociales y he venido dando clases en el departamento de Sociología y tal. He leído la tesis en el tema de la dependencia, les cuento esto un poquito porque a pesar de que soy de la formación jurídica, mi quehacer y mi docencia le he dado siempre en las áreas sociales. Y entonces cuando leí la tesis doctoral en el departamento de Economía, porque casualmente quería aprender mucho de estos temas sociales y tal, entonces me he especializado en temas de políticas sociales, en el tema de la economía social y temas también de los cuidados, ¿no? Porque mi tesis es sobre los cuidados de larga duración. A raíz de todo ese interín, estoy comentando todo esto porque junto con otros docentes que son expertos en economía social, que tienen una trayectoria de casi de diez años y que trabajan con REAS y tal, con estos profesores se han constituido un spin-off, un spin-off que es una empresa cooperativa de la Universidad de Huelva que nuestro quehacer y nuestro objetivo es dinamizar la economía social en forma general en la sociedad pero específicamente en el sector de los centros educativos en los colegios, ¿no? Entonces, actualmente estamos ejecutando un proyecto en el cual queremos realizar esas, estamos haciendo estas actividades con los alumnos de eso, también de los ciclos formativos en dos centros educativos de la provincia de Huelva y también aparte de eso hemos empezado porque recién estamos escrutando este proyecto en el mes de octubre hemos empezado y tal, entonces la otra actividad que tenemos es la formación con el profesorado. Casualmente hoy nos hemos reunido todos los agentes que participamos en la ejecución de este proyecto y he venido recogiendo mucha información con vuestra de vuestras experiencias que vienen desarrollando y aportando en los centros educativos. Estoy muy ilusionada me gusta voy a ver el dossier atentamente Elena con lo que nos vas a facilitar y tal y nada que estamos ya hemos solicitado incluso a la Universidad de Huelva para que aparte de la formación que nosotros vamos a dar en los centros educativos con los socios con los colaboradores ya participa REAS Contrapenos EMAUS trabajamos también con Desatando Ideas que es otra cooperativa trabajamos con la Fundación de Emprendimiento con el CADE de Huelva y otras entidades que son expertos en Economía Social para la formación para los talleres que vamos a realizar en los centros educativos y también por otro lado queremos ya hemos solicitado a la Universidad de Huelva una formación también que vamos a dar al profesorado y vamos a utilizar la infraestructura de la Universidad de Huelva que va a ser una formación semipresencial y nada así que quería comentar esta actividad que estoy realizando un gusto si queréis después todas compartidme alguna experiencia o proyecto que queráis compartir pues yo la puedo incluir en el mail que os mando o sea que sentiros libre yo creo que todas tenéis mi correo o sea que luego me la podéis compartir si queréis que comparta más información pues mandadme un mail ahora a continuación y nosotras desde Economistas se lo reenviamos muchas gracias Nelly un gusto también conocer como todo ese todo ese trabajo directo día a día también si si la verdad que si ha sido es importante la reunión que hemos tenido hoy con los diferentes agentes y colaboradores para la ejecución de este proyecto tanto profesorado tanto personales este agentes que nos financian que son de la mintau de una asamblea de cooperación por la paz en Sevilla que trabajan en nombre de mintau y las demás entidades privadas que he comentado CAVE y las cooperativas y también este el sector privado los docentes los colegios con los que vamos a trabajar muchas gracias Nelly no sé si alguna compañera compañero tenemos que ir cerrando pero bueno si queréis hacer como una última línea así de cierre bueno bueno si no bueno pues me ha encantado escucharos muchísimas gracias a todas las que habéis empleado este ratito de tarde con nosotras creo que así ha puesto como muy buena como una buena guinda ¿no? del pastel al cierre de este dosier próximamente ya publicaremos el nuevo esto es así un no parar así que bueno estad atentas al nuevo dosier que también es del ámbito educativo en este caso más del ámbito universitario pero bueno creo que también creo que también puede estar interesante y bueno sobre todo agradecer a Javi, Sofía Diego Berta, Andrea y Lucía que ya se han ido bueno vuestra colaboración y vuestra participación pero sin vosotros pues no tampoco hubiera tenido sentido todo esto o sea que muchas gracias muchas gracias y nos seguimos nos vemos y estamos en contacto buena tarde buenas tardes adiós hasta luego muchas gracias 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 a ti Elena hasta luego gracias gracias